soy fan de tus buenos días de buenas noches estás bien llegaste a casa cuídate te echo de menos pequeños detalles que enamoran para lo demás floristería costa cálida en la plaza de san josé número 2 puerto de mazarrón llámanos al 627 619455 y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Conectamos? Lo principal para nosotros es la velocidad de nuestros clientes. Telesacelito Mazarrón, más de 30 años a tu disposición. Consulta nuestros combinados en cvmazarrón.es y durante estos días te atenderemos en el teléfono 968-592-899. ¿Conectamos? No. 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 Buenos días, nos encontramos aquí a las puertas de urgencias del Centro de Salud de Mazarrón con el fin de volver a reivindicar lo que en estos últimos días por parte del Ayuntamiento, del equipo de gobierno ha venido haciendo tanto al Servicio Murciano de Salud como a la Consejería de Salud para la colocación del punto COVID aquí en Mazarrón debido a los datos epidemiológicos que ahora mismo en este último día, aunque se han estabilizado no quiere decir que tengamos que bajar la guardia por el hecho de que los casos se hayan estabilizado en menor número de casos somos el municipio del área 2 en el que tenemos todos los dos centros de salud en nivel rojo somos el único municipio de todo el área 2 y por eso estamos reivindicando la que coloquen o que venga un punto COVID aquí en Mazarrón para que todos los ciudadanos de Mazarrón o todas las personas que tengan o que estén en contacto con posibles casos se hagan las pruebas PCR el hecho de que se pida este punto también nos vemos porque nos estamos viendo que el problema que nos están tratando desde el centro de salud tanto de Mazarrón como de Puerto es que hay familias en Mazarrón en las que no se pueden desplazar a Cartagena a realizarse los test familias enteras, familias que están confinadas en casa sin saber si son positivos o son negativos personas que no sabemos si se tiene que ampliar o no el radio de acción de confinamiento ya que esas personas trabajan y trabajan, los que van a la escuela, etcétera, etcétera y nos vemos en ese problema de que tenemos gente confinada en Mazarrón sin poder realizarse la PCR también otro problema también que nos viene y que nos viene tratando también desde el centro de salud es la no coordinación que tienen tanto los centros educativos con los centros de salud hace unos días salieron las declaraciones de que los rastreadores son los que decidían si los niños y los alumnos de tanto de colegios como de institutos eran los que decidían si hacían o no guardaban la cuarentena y choca frontalmente con las decisiones que se toman por parte de los facultativos nos estamos encontrando aquí en este municipio en el que los facultativos recomiendan que se queden en casa por los posibles contactos y por posibles casos COVID en los colegios e incluso en su domicilio y por parte de educación lo que le está diciendo es que lleven a los colegios esos niños porque no hace falta que guarden la cuarentena es una incongruencia porque choca de lleno en el que si todas las personas que tenemos que estar en guardada la cuarentena porque hemos estado en contacto con un cercano con un posible COVID la familia tiene un posible COVID y lo lógico es que se queden en el domicilio eso también nos están trasladando también junto con el problema que tenemos a la hora de hacer las PCR porque todos los del área se tienen que desplazar a Cartagena nosotros ese lo tenemos más agravado porque se tienen que desplazar más de 50 kilómetros para hacerse la PCR nosotros por parte del ayuntamiento y del equipo de gobierno ha venido reforzando todo lo que es higiene y limpieza tanto en centros de salud en las fueras de centros de salud, tanto en los colegios y también en los consultorios tanto de Cañada de Gallego como de Camposol se han ido adaptando para que tengan el punto COVID puedan realizar la atención a las personas tanto los facultativos que tenemos en los dos centros periféricos que tenemos aquí en Mazarrón y se puede decir que solamente seremos uno de los pocos municipios de la región de Murcia en el que tienen todo su consultorio abierto al 100% ya que bastantes municipios tienen consultorios cerrados entonces lo que pedimos también, lo que exigimos es que nos pongan el punto COVID aquí en Mazarrón dentro de las medidas que estimen oportunas por parte del Servicio Emocional de Salud debido a que estamos en nivel rojo y aparte de la problemática que tenemos a la hora de desplazar a todos los ciudadanos que tienen posibles casos a Cartagena Lo que hacemos hoy aquí también es volver a reivindicar el punto COVID en Mazarrón ¿Y por qué? ¿Por qué es importante que haya un punto COVID en Mazarrón? Pues mira, aunque si hablamos de porcentajes y ahora mismo estamos en 142 casos activos en el municipio y eso lo extrapolamos al padrón del municipio estamos hablando de un 0,44% de incidencia respecto a las personas empadronadas en Mazarrón que siempre hay más gente en Mazarrón que la que hay empadronada con lo cual el porcentaje sería menor pero ¿por qué el punto COVID? ¿por qué reivindicarlo? Precisamente para seguir teniendo controlada la incidencia del municipio y no vaya a más para seguir teniendo controlada los posibles positivos en el municipio y hacer ese rastreo que es obligatorio y necesario para que la incidencia no vaya a más por eso reivindicarlo, precisamente por eso va a ofrecer también de desinfección lo vamos a seguir manteniendo durante este tiempo lo vamos a seguir manteniendo y es más, lo vamos a ampliar de hecho ayer tuvimos una reunión con servicios y con las empresas de servicios que hay contratadas por el Intendimiento de Mazarrón para ampliar precisamente como se hizo en la época de la pandemia del confinamiento la desinfección por las calles y vamos a empezar a hacerlo por zonas del municipio y por lugares que hay más tránsito de gente para que la gente esté más tranquila para que haya mayor seguridad y más impedimento al contagio del COVID en esa zona y respecto al desplazamiento de las personas que tienen que ir a Cartagena del Intendimiento seguimos ayudando y seguimos intentando dar cobertura a la gente que no se puede desplazar a través de Cruz Roja en este caso y lo seguimos intentando mientras que no se ponga el punto COVID Mazarrón que es lo lógico es que se ponga en Mazarrón porque son un municipio de 32.000 habitantes porque las incidencias que hemos tenido este verano bueno, han sido casos puntuales pero no queremos que vaya a más y ahora mismo, repito teniendo 142 casos activos y siendo una incidencia de 0,44 no olvidemos en la población municipal respecto al padrón pues queremos seguir teniendo controlado ese tema y aquí sí que es verdad que la ciudadanía hay que llamar a la responsabilidad y sobre todo a las personas que no cumplen con esa responsabilidad de que es muy importante y importantísimo de que todos mantengamos lo de siempre la incidencia de seguridad y que intentemos que no sea o no seamos un foco de contagio por una mala praxis de cualquiera de nosotros vamos a ir reivindicando el punto que obvio hasta que lo ponga en Mazarrón lo que no puede ser es que Mazarrón siempre sería de los palos de la Consejería de Salud y hablaba y hablo de las declaraciones del consejero hablo de la falta de comunicación por parte de la Consejería con el Ayuntamiento de Mazarrón la falta de coordinación de la Consejería de Salud con el Ayuntamiento de Mazarrón cuando estamos hablando de una pandemia y que todo el mundo está alarmado porque es verdad que viene el estado de alarma en la población quizá no tan preocupante como la alarma que hay ahora mismo pero lo que no puede ser es que la Consejería de Salud no nos dé información a diario no haya mesas de trabajo conjuntas Consejería de Salud ayuntamientos para establecer en función de la información que manejamos o que manejan ellos todos los días y tomar decisiones a diario porque esta decisión hay que tomarla a diario dependiendo de los datos que tengamos no puede ser que no haya esa coordinación y de aquí de luego lo que exigimos es a la Consejería de Salud que haya una mayor coordinación con el Ayuntamiento para poder ponerle remedio antes que la enfermedad y poniendo parches después no es lo lógico que haremos el punto de hoy para Mazarrón precisamente para eso para controlar que no haya muchos más casos en el municipio y si hay alguno más ir controlándolo como se ha ido haciendo adoptarlas pero siempre se ha ido haciendo más por iniciativa del Ayuntamiento más por control del Ayuntamiento por exigencia del Ayuntamiento que por un trabajo coordinado con la Consejería de Salud eso es lo que no puede ser y eso es lo que se reivindica desde aquí para llevar un mayor control precisamente para que no pase eso ¿sabes si en otros municipios si hay punto COVID o por qué población tiene el índice de 15 años? que sepamos yo creo que en el área 2 creo que no como no se haya quedado alguno en algún punto de Cartagena pero teniendo el hospital al lado todos van a los mismos hospitales de referencia que Santa Lucía antes también se abrió otro punto que era también Neroset para descongestionar y lo que sí ha habido en la última semana ha habido colas de hasta una hora y media para hacerse algún test por la avalancha de casos de los centros de salud enviados a hacerse el test ¿en los posiciones en el ayuntamiento en el centro cultural ¿cómo va a reducir los trabajadores y han vuelto de los trabajos? Sí ya sabré en la biblioteca y en la sala de estudios alet de duda y curiosamente uno de los trabajadores en esos temas que hicimos el viernes pasado a los trabajadores que se hicieron para tranquilidad de ellos de todo el mundo además creo que estábamos obligados también a que fuera así también pero no obligados por ley sino porque creo que tengo una obligación con ellos también de que si sea para protegerlos a ellos y cualquier persona que vaya al ayuntamiento a hacer una gestión daba positivo uno también fuera de eso y luego resulta en serológica y en PCR da negativo es que todas las pruebas tampoco hay que lo entiendan entonces bueno se acotó igual que pasó cuando y vuelvo a repetir cuando pasó en Correa con un positivo y tal aquí se acotó aquí exactamente lo mismo está todo controlado y no hay ningún problema de momento todas las pruebas que se hicieron que se hicieron unas 130 aproximadamente solo dio positivo uno y dos anticuerpos y eso ese positivo luego dio negativo como habéis dicho antes en el PCR entonces la preocupación desde luego no ninguna y se funciona con normalidad no ninguna no ninguna Gracias por ver el video.